Se llama señor Colombia, también los corridos con policía del servidor dice Yo no quería usar la violencia, pero si a mi conveniencia lo que anhelé conseguí Mucha estatura y pelo negro, voces mando pa' los buenos que andaban cerca de mi Los buenos bien asustados, porque inicié el contrabando Lo que era nuevo pa' ellos, nosotros metíamos diario en libras de polvito blanco Aquellos cerros de Colombia donde jugué con mi primo, que lecciones aprendí Fueron aquellos mismos cerros los que la prisión me abrieron, mi poder no tenía fin Lujos, mujeres y vino, tenías en mi propia celda Lo que digo no es mentira, plomo, plata, decía Pablo y ya coronamos la vuelta Yo no quería usar la violencia, pero si a mi conveniencia lo que anhelé conseguí Mucha estatura y pelo negro, voces mando pa' los buenos que andaban cerca de mi Los buenos bien asustados, porque inicié el contrabando Lo que era nuevo pa' ellos, nosotros metíamos diario en libras de polvito blanco Aquellos cerros de Colombia donde jugué con mi primo, que lecciones aprendí Fueron aquellos mismos cerros los que la prisión me abrieron, mi poder no tenía fin Lujos, mujeres y vino, tenías en mi propia celda Lo que digo no es mentira, plomo, plata, decía Pablo y ya coronamos la vuelta Hay que dos saludones pa' toda la raza que apoyan mis corridos, canciones, tamo al tiro